Buenas noches, la Contraloría Departamental del Meta los saluda. Los queremos invitar a todos y cada uno de ustedes a que nos acompañen el próximo 26 de marzo del 2021 a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020. Va a ser virtual a través de nuestras redes sociales y vamos a transmitir desde un municipio del Departamento del Meta en zona muy especial para nuestras actividades. Un abrazo llanero, cuídense mucho, los llevo en el corazón. Hoy es 22 de febrero del 2021, cuídense mucho.